Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Renault 5 E-Tex totalmente eléctrico y como dice que el título un icono resucitado que quiere demostrar que los eléctricos pueden ser atractivos bueno, como sabemos el ya icónico y resucitado R5 se encuentra de vuelta como un pequeño coche totalmente eléctrico con atractivo diseño neoretro y precio accesible bueno, fecha de lanzamiento, prensa de autonomía, se los voy a contar ahora y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, dentro del gran proyecto que ofrece, que promete transformar a la marca Renault durante los siguientes años que la propia empresa automotriz multinacional francesa bautizó como Renault Lution, existe un modelo que supone la nueva bandera de la marca automotriz del Rombo bajo la batuta Luca de Meo el nuevo y esperado Renault 5 totalmente eléctrico y bueno siguiendo una estrategia parecida a Fiat cuando rescató del pasado el modelo 500 el programa de lanzamiento de Renault de cara a los siguientes años contempla el regreso al R5 siguiendo fielmente la línea del Renault 5 Prototype presentado hace algunos años y también de otra vieja gloria como el Renault 4 del que también se fue hablando puntualmente y bueno pero el encargado de abrir esta nueva etapa será este Renault 5 un coche cuyo detalle, características y datos técnicos se fueron conociendo de a poco en una que se hizo esperar desde ese primer aperitivo en 2021 con el Renault 5 Prototype pero que por fin ya es realidad y bueno que no solamente se mantiene muy fiel a aquel coche concept sino que también llega con el deseo objetivo de hacer atractivo al coche eléctrico en Europa tanto por precio como por diseño y bueno ahora se conocerán todos los detalles bueno como sabemos el modelo presentado recientemente en Ginebra desvela un diseño que mantiene con extrema fidelidad a lo visto en el prototipo con el mismo nombre estrenado en enero 2021 poseyendo ciertos detalles puramente estéticos como los faros antiniebla inferiores con esquina LED en un paragolpes o parachoques como quieran decirle bastante deportivo la línea roja que bordea su techo bitono o los marcados hombros todo ello si ligeramente menos exageradas proporciones pero manteniendo la esencia intacta y bueno algo que también cambian solo faros solo faros frontales ahora con un diseño menos restangular que antes pero bastante similar al Prototype y bueno con esto 3 años desde la presentación de ese prototipo que dio inicio a la era del Renolution por fin se da como resultado un vehículo de producción que fue uno de los vehículos totalmente eléctrico más esperado y bueno así a nivel estético no existen sorpresas de forma que se habla de un coche con una descarada estética neoretro o sea neoretro claramente emparentado con su predecedor que data de 1972 y cuya semejanza y diferencia se puede analizar en la galería de imágenes de esta misma página web que harán de ver España y bueno eso sí lo va a hacer con una medida mayor que la de su antecesor pero que continuarán siendo compacta para que se lo lleve hoy en día en el mercado de los utilitarios y modelos totalmente eléctricos que tiene como largo 3,92 metros como ancho tiene 1,77 metros y como alto tiene 1,50 metros con una distancia entre ejes que es de 2,54 metros y cortos voladizos en la parte frontal de 449 milímetros y de 633 en la parte posterior y bueno este nuevo R5 simplemente encarna la modernidad de un vehículo revelante para su época urbano eléctrico atractivo eso aseguró Gis Vidal director de diseño Renault en su puesta a punto y bueno junto con sus faros frontales con efecto pupila uno marca dos pasos de rueda y los pilotos verticales este modelo totalmente eléctrico sustituirá la toma aire del capó por un indicador luminoso de carga ok bueno al igual que la sección exterior Renault Renault quiero decir Renault apostó fuerte por una sección interior que quiere ser moderno y atractivo pero al mismo tiempo familiar con un tablero o salpicadero como quieran decirle con dos niveles que recuerda al R5 pero que ahora posee un gran panel de una pieza compuesto por dos pantallas de 10 pulgadas y bueno una completamente digital para el sistema de infoentretenimiento y otra central táctil para el sistema de infoentretenimiento también que como en otros vehículos reciente llega con el fantástico sistema Open R Link con Google integrado que posee diversos servicios y aplicaciones para facilitar el día a día de cualquiera tales como Spotify Deezer Amazon Music Waze y por supuesto un navegador con Google Maps y bueno por lo demás se encuentra una sección interior vistosa con una buena calidad de acabados aparte sostenibles con el uso con el uso por ejemplo de un tejido hecho a partir de botellas de plástico PET recicladas posiguiendo unos nuevos asientos inspirados en lo del modelo original y unas plazas posteriores cómodas algo justa para personas altas dado el tamaño de este coche utilitario totalmente eléctrico por su lado el maletero tendrá como capacidad 326 litros y bueno Renault implica o sea explica que este nuevo modelo alcanzará de como reciclabilidad reciclabilidad un 85% reciclabilidad global incorporará 19,4% con materiales reciclados y un 26,6% de materiales procedentes de la economía circular incluidos 41 kilos de polímeros reciclados y bueno como sabemos este modelo este modelo llegará al mercado en la segunda mitad de este 2024 dispuesto sobre la plataforma AMPR Small antes llamada SMF VEB desarrollada por y para vehículos totalmente eléctricos y urbanos que va a permitir no solamente ser más ligero con menos de 1500 kilos como peso y habituales que los de hoy en día sino que también mucho más asequible esta mencionada arquitectura permitirá la presencia de un eje posterior multibrazo esquema que va a contribuir a garantizar una estabilidad y un agarre a la ruta excelente y bueno sobre este nuevo chasis se va a assemblar un nuevo grupo de profulsores totalmente eléctrico que ahora se sabe que tendrá tres variantes diferentes una que tendrá 95 cb otra que tendrá 120 cb y la más potente tendrá 150 cb como potencia y bueno estas van a aterrizar con baterías de hasta 40 y 52 kb hora con celdas de ncm o sea níquel cobalto y manganeso lo que va a permitir obtener una autonomía homologada que va a llegar hasta los 400 km WLTP y bueno la clave la clave pasa por poseer la posibilidad de una recarga rápida que por ofrecer una autonomía superior a aquellos 400 km y bueno este modelo podrá llenar sus baterías de 0 al 80% en tan solo 30 minutos cuando llegue al mercado gracias a una carga rápida en CC de 100 kW aunque también podrá cargarse en 80 kW y de modo convencional con un cargador de CA de 11 kW y bueno no obstante en su momento se estuvo conversando también acerca de que dos años después su lanzamiento en 2026 tendrá entre 300 y 400 km con autonomía en tan solo 10 minutos gracias a sus cargadores rápidos y a unas baterías que van a permitir carga potencia superior a los 130 kW y bueno como hacemos por encima de estas dos variantes estará la ya adelantada variante deportiva bajo la bajo su marca de alto rendimiento deportivo alpine que podrá aterrizar bajo el nombre alpine r5 incluso como alpine 5 con una potencia de hasta 215 cv manteniendo una tracción solamente delantera y bueno hasta por el contrario no va a haber ningún renault 5 turbo en esta generación algo que puede parecer evidente tratándose de un coche totalmente eléctrico y bueno pero ¿cuánto va a costar estos nuevos modelos? bueno el objetivo de la marca automotriz multinacional francesa es que se mantengan unos precios similares a los del modelo SOU con importantes ayudas estatales sobre todo en caso de achatarramiento de otro vehículo con mecánica de combustión a cambio bueno es decir el precio de este modelo se situará en unos 25.000 euros en mercados como por ejemplo España de donde es esta misma página web Carandrever España y bueno eso sin aplicar descuento ni ayuda de ningún tipo lo que hará que el precio final sea incluso menor rodando los 20.000 euros y bueno el objetivo de la marca Renault por tanto es ofrecer un nuevo vehículo para el gran público pero esta vez adaptado a la nueva movilidad eléctrica y bueno lo hará también con un complemento con un completo equipamiento de serie que poseerá llantas de 18 pulgadas pantalla central de 10,1 pulgadas acceso y arranque manos libres compatibilidad inalámbrica con smartphone con smartphone Android Auto y Apple Apple Play freno de mano totalmente eléctrico y faro completamente LED con cambio automático luces cortas alargas y bueno luego de su estreno el reciente lunes 27 de febrero con la apertura del salón internacional del automóvil de Ginebra en este 2024 este modelo se va a fabricar en el norte de Francia en el complejo llamado Electric City que engloba las plantas de Douai Bouvage y Ritz las primeras entregas tendrán en el siguiente otoño europeo de este 2024 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao